El viento se lo llevó Por culpa de tus mentiras, tus engaños, tu traición Nunca fuiste cariñosa, nunca me miraste con amor y con pasión Nunca pensaste en mi, ni el intento hiciste por hacerme feliz Todo fue a tu manera, ni que estuviera tan buena Perdí mi tiempo, mi dinero y todo mi amor El final, el culpable fui yo, yo, yo El mundo da muchas puertas, ahora te das cuenta Que no hay nadie como yo I'm the real club, ahora te quedaste sola Ahora extraña mis besos, quieres que te haga el amor Sorry baby, ahora el que no quiere soy yo Ahora lo que quieres es have sex, get drunk Por culpa de tu amor Yeah, I'm the real de este lado Páginas en blanco Bueno me quedo, en la historia de nuestro amor Yeah, se acabo la historia Así cerro el capítulo, por el día libro de nuestro amor El viento se lo llevó Por culpa de tu mentira, tu engaño y tu presión Nunca fuiste cariñosa, nunca me miraste con amor y con pasión Nunca pensaste en mi, ni el amor Y si te lo hiciste por hacerme feliz Yeah, perdí mi tiempo, todo mi dinero y todo mi amor Por ti El mundo da muchas puertas, ahora te das cuenta Que no hay nadie como yo I'm the real club, ahora te quedaste sola Ahora extraña mis besos, quieres que te haga el amor Sorry baby, ahora el que no quiere soy yo Ahora lo que quieres es have sex, get drunk Por culpa de tu amor Yeah, ahora lo que quieres es have sex, get drunk Páginas en blanco fue lo que quedó En la historia de nuestro amor Se acabó la historia, se cerró el capítulo En el libro de nuestro amor El viento se lo llevó Por culpa de tu mentira, tu engaño y tu presión Páginas en blanco fue lo que quedó En el libro de nuestro amor Páginas en blanco fue lo que quedó